Primero se debe lavar el cabello tres veces con el champuante residuo. Se seca que quede 100% seco y después se comienza a hacer una distribución de cabello para empezar a aplicar la queratina. Los mechones que se van a agarrar es como aplicar un tinte. Recuerda que se debe aplicar a medio centímetro del cuero cabelludo. Se debe utilizar lo que es guantes y una brochita para facilitar la distribución de la queratina. Siempre que empieces a aplicar la queratina, te ayudas con tus dedos para poderla distribuir. Este proceso lo vas a hacer en todo el cabello, siempre asegurándote de que la queratina cubra toda la hebra capilar. Algo que debemos tener en cuenta es que en algunos cabellos su raíz es muy crespa y debemos aplicar la queratina lo más cerca que se pueda al cuero cabelludo sin tocarlo directamente. Para que a la hora del sellado podamos tener un mejor resultado y que quede 100% liso desde la raíz. En este caso, la capul no le aplicamos la queratina. Seguimos el proceso del secado. La temperatura se debe trabajar en caliente para empezar a activar la queratina. El cabello debe quedar 100% liso para empezar el proceso del sellado. Cuando empecemos el proceso del sellado es importante agarrar de muy poquitico cabello y no agarrar mechones tan anchos a la hora del sellado. Utilizar mi cepillo de planchar que te va a facilitar a la hora del sellado. Mi cepillo te facilitará hacer un mejor agarre del cabello a la hora de pasar la plancha. Recuerda que cuando empecemos el sellado siempre se debe aplicar primero raíz. Las pasadas de la plancha van a depender de lo grueso o delgado que sea el cabello. Se aplaca primero raíz y luego de raíz antecitos de la punta. Para culminar se toca raíz tocando punticas. Ya terminamos de hacer el sellado debemos esperar las 2 horas para empezar el proceso del lavado. Al lavar el cabello se debe lavar con un shampoo libre de sal. Por eso utilizamos nuestro shampoo de cebolla que es libre de sal y libre de parabenos. Que ayuda a fortalecer la hebra capilar para la caída y acelerar el crecimiento del cabello. Aplicamos nuestra mascarilla de chocolates. Después enjuagamos y aplicamos nuestro brillo de seda. Terminado el lavado a este cabello le hice un despunte porque lo ameritaba. Y comenzamos a hacer el último paso que es el secado. Siempre se debe colocar el secador con la boquilla hacia abajo como lo ven en el video. Este cabello agarró mucha vida y un brillo espejo. Miren tan divino que quedó. Y listo.